Charanga Habanera Yo sé que te causo dolor Quiero olvidarme de qué De qué Si yo a ti te maté Maté Sabes bien quién soy yo Soy yo Soy yo El que te yodote ¿Dónde es? Sabe que me pongo intenso Sabe que me pongo intenso Sabe que me pongo letal Me pongo letal, me pongo letal Niña, conmigo no crees Porque yo no quiero ver Todo que te maté y te vuelvo a matar Y que te vuelvo a matar Te vuelvo a matar Seyeyeyeye Detente y para Tú sabes que me sobran balas Que yo tengo un poquito de nojo Sala, Marecú Sala, Sala Sala, Sala Sala, Marecú Sala, apunta Dispera Sabe que me pongo intenso Ay, ye, ye Tú sabes que me pongo letal Me pongo letal Me pongo letal, letal Conmigo yo no quiero invento Que tú no quiero ver Todo que te maté y te vuelvo a matar A veces te vuelvo a matar Te vuelvo a matar Dice Sabe que me pongo intenso Agua Sabe que me pongo letal Agua, mire Conmigo yo no quiero invento Y ahora Y ahora Y ahora Te escucha Que tú no te gobiernes sola Que tú estás diciendo que te vas Que te vas Que tú estás diciendo que te pidas Que te pidas Si tú te llamas Espira Espira la lluvia Que tú estás diciendo que te vas Que tú estás diciendo que te pidas Que tú no te vas Si tú me conoces Para que te llames Para que te llames cabrina Y soy de la mano intenso Ay sí, sí, sí Que yo te invito a pago Tú sabes que me pongo letal Si te vas apretadito Tú sabes que te pongo letal Conmigo yo no quiero invento Para que tú dices Para que tú hablas No puedes No te maté y te vuelvo a matar Tú no puedes copiarme Ay si yo soy lo que tú quieres Tú sabes que me pongo intenso Ay, me ento Y no me pongo de eso Tú sabes que me pongo letal Huea con la cadena Pero no huele con el animal Conmigo yo no quiero invento En 24-7 En perfil agua en manchete Porque te mando y te vuelvo a matar Y ahora que se pone Y ahora que se pone Y ahora que se pone Rico todo esto Que tú estás diciendo que te vas Que tú estás diciendo que te pidas Tú no te vas Si tú te llamas espiras Espira la cabrina Que tú estás diciendo que te pidas Que te vas Que tú estás diciendo que te pidas Tú no te vas Si tú te llamas espiras Y cancunciras Vamos allá Oye Amo por y vale Amo por y vale Y el que puede, puede Y el que sabe, sabe Sube, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! La charanga ya se va ¡Apántate! Ya se va, ya se va Es que charanga banera La que siempre suena Energía charanguera Energía charanguera En esta dirección 23 y M